Música Sean bienvenidos a Buenas Nuevas donde estaremos presentando las noticias más destacadas de la semana de nuestra iglesia. Soy Mayra Briseño y los estaré acompañando en este paso. Comenzamos con los titulares. Música Secretaría de Arquidio Cezano de Catequesis presentará la guía pedagógica para el estudio del directorio de Catequesis. Este 28 de enero se cumplieron 36 años de la visita de San Juan Pablo II a Mérida. Arquidiocesis en Mérida se prepara para la celebración de Semana Santa 2021. Secretaría de Arquidiocesis de Catequesis presentará la guía pedagógica para el estudio del directorio de Catequesis este sábado 30 de enero. El Secretaría de Catequesis de la Arquidiocesis de Mérida quiere invitarles para este sábado 30 de enero a las 4 de la tarde para la presentación de la guía pedagógica para el estudio del directorio para la Catequesis. Están invitados todos los sacerdotes, catequistas y todos aquellos que amamos la labor evangelizadora de la catequesis. Nuestra iglesia merideña apuesta por el cuidado de su felicidad. Es por esto que las diferentes parroquias de la Arquidiocesis implementan los protocolos de bioseguridad durante las celebraciones. Hoy hemos cumplido satisfactoriamente con una reunión que teníamos planteada de hace algunos días para finiquitar todo lo que ya se ha venido hablando sobre la cuaresma que inicia el 17 de febrero con el miércoles de ceniza. Y nos hemos reunido con el Consejo de Gobierno y con la asesoría, por supuesto desde Caracas, del arzobispo Cardenal Porras Cardoso. Y en los próximos días estaremos dando a conocer todas estas líneas pastorales que tomando en cuenta todo lo que se hizo el año pasado en Cuaresma y Semana Santa, producto de esta pandemia, pues este año se retomarán algunas de esas líneas, pero también innovando y poniendo a trabajar. La creatividad, el ingenio, tanto de ustedes queridos fieles de distintos grupos de apostolados, como todos los sacerdotes en las distintas comunidades. Vamos a llenarnos de fe, de confianza, de esperanza en el Señor y a continuar haciendo lo que nos corresponde desde nuestras parroquias, desde la Arquidiócesis de Mérida, para seguir dando respuesta en la misión que Dios nos ha confiado. En esta reunión nos acompañaron los médicos Dr. Virgilio Castillo, Dr. Pedro Fernández, quienes forman parte de la Comisión Diosesana para la Beatificación del Dr. José Gregorio Hernández. Sus aportes siempre serán importantes para continuar manejando y trabajando todos los protocolos médicos y de bioseguridad en las distintas comunidades. La hermana Gleudy participó también como invitada para darnos a conocer todo lo concerniente a la Catequesis, cómo se está realizando y de qué manera se celebrarán los sacramentos en los próximos días en las distintas parroquias. Hemos participado en una reunión del Consejo de Gobierno de la Arquidiócesis de Mérida por invitación del señor Obispo Luis Enrique Rojas para conversar sobre las medidas que la Arquidiócesis ha estado tomando en torno al tema de la pandemia COVID-19 que nos afecta a todos. En ese sentido, como médicos al servicio de la Iglesia, al servicio de la Arquidiócesis de Mérida, hemos expresado nuestras observaciones para fortalecer las medidas de bioseguridad que ya la Arquidiócesis ha venido tomando para el control de las actividades que se realizan en los diferentes templos. De tal forma que se han establecido un conjunto de medidas que tienen como propósito evitar la propagación de la enfermedad en las actividades que la Iglesia realiza. De tal forma que los feligreses pueden contar con que la Iglesia está actuando con responsabilidad frente a este tema de salud tan importante, adoptando las medidas necesarias para evitar la propagación del virus. Merideños recordaron este 28 de enero los 36 años de la visita de San Juan Pablo II a Mérida. Queridos amigos, estamos celebrando 36 años de la visita de San Juan Pablo II al Arquidiócesis de Mérida. Es un acontecimiento que nosotros cada año recordamos. Pero este año, con la particularidad de la situación de la pandemia, no hemos tenido la Eucaristía hoy con presencia de fieles, la celebración será el próximo domingo, Dios mediante. Y todos los años, por supuesto, nunca pasa desapercibida, tratando en lo posible de hacer realidad ese mensaje del Papa San Juan Pablo II que invitaba a la evangelización. Y especialmente nuestra Arquidiócesis como reservorio espiritual también de Venezuela. De modo pues que nos alegramos el tener nosotros la posibilidad y la oportunidad de haber tenido en nuestra tierra, en nuestra Arquidiócesis, a un gran santo, a un gran Papa. Y tenemos ese legado que también lo vivió muy de cerca el siervo de Dios, Monseñor Miguel Antonio Salas, y nuestro Cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso. Los frutos de ese momento, de ese acontecimiento, fue sencillamente el florecimiento de vocaciones a la vida sacerdotal. Justamente esta mañana temprano, uno de los sacerdotes pasaba una fotografía de quienes para el momento eran seminaristas. Entre esos hoy está el Padre Pedro Pablo Santiago, con más de 25 años de sacerdote, y todavía creo que esa siembra de vocaciones sigue dando muchos frutos. De manera pues que nos unimos todos como Iglesia y que podamos recordar este gran acontecimiento y por supuesto esa devoción que le tenemos a San Juan Pablo II. Estas fueron las noticias más destacadas de la semana de nuestra Iglesia merideña. También invitaciones para que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde nos consiguen como Arquidiócesis de Mérida. Soy Mayra Briseño y los acompañaré en una nueva entrega de Buenas Nuevas la próxima semana. Un día por las montañas Cristo os inspiro siempre con su palabra, con su ejemplo, y que la Virgen Santísima, nuestra Señora y Madre de Coromoto, acompañe nuestro camino por la vida. ¡Venezolanos! ¡Venezolanos! ¡Así siempre!